¿Sabías que? Los cristianos en Corinto vivían en un ambiente de corrupción y de pecado desenfrenado. Por esa razón, sentían la presión de adaptarse a los bajos principios morales de quienes los rodeaban. Muchos de los que habían sucumbido sostenían que eran libres en Cristo. Pero, ¿qué significa ser libres en Cristo? Pablo les dijo, Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué significa esto? Que cada día Él escogió crucificar sus propios deseos para que pudiera vivir plenamente para Dios. ¿Y por qué lo hacía? Porque sabía que había algo más allá de la muerte, la resurrección. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras si no habrá resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar, pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Estaba tan seguro de la resurrección que tendríamos después del sacrificio de Jesús para pagar por nuestros pecados. Que sabía que valía la pena morir todos los días al pecado que nos acecha, pues. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Recuerda que esa es Palabra de Dios.